en www.record.com.co y en nuestras redes sociales. Se han detenido las balotas. El número 8, primera balota. El número 7, segunda balota. Número 1, tercera balota. Número 0, cuarta balota. 8-7-1-0. 87-10 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 87-10. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento del Magdalena. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está.